No, mentira, solo Uri tiene que respetarla, amarla, quererla, cuidarla, darle regalos, darle todo amor y pasión. Hay que hacer nora. El Felipe es el más guapo del cantón y le salen muchísimas bichas, le estoy diciendo yo. No, déjenme decirle, no gasten el regalo. No sean como el diablo, Eli. ¿Cómo? No, no, no es tacaño. No sean como... No, no regalen, o sea, regalos pues sencillos, solo caros. Solo carros dicen, no caros. Claro, solo caros. ¿Por qué? Porque los de talles pequeños no les alegran a las chicas. No, sí va. No a todas. Ahora sí tienes razón. Si me regalan un dulcito, lo voy a querer. Si no regalas algo caro, no regalas. Como algún anillo, alguna moto o algo. No, no, no. Porque se va con el más guapo. Ok. El 14 de febrero, no la recuerden. No me hagan tanto. Aunque no la recuerden el 14 de febrero, se va con el más guapo. ¿Por qué valoramos todo eso? Con muy sencillo que sea un edad, nos apresionamos. Yo me rajé así, por decirlo así. Me rajé el lomo, dándole los mejores regalos y se fue como otro. Pero es que ahí depende de... Sí, la Carmen. La Carmen. No, no, no. Le estoy diciendo que hoy en día se van por el guapo, no se van por el más detallista. No, no todas. No, no. No, no se alegra ya con un regalo sencillo. No, a mí un dulcito me pueden dar y yo no voy a... Me lo voy a dar con todo. Sí, te vimos, te vimos. Te caes este de Maya. Ajá. Y regalote. No, pero eso ya... ¿Ya qué fui? ¿Cuál es cortina acá? No, a ti nada más. Este es el día del amor, el de regalar amor, el mes de dar amor y cariño a todas las chicas. El diablo lo ocupa que es el mes de febrero para regalar amor. Yo, sí. Debo los 12 meses del año para regalar amor y cariño. Es mi regalón. ¿Y la segunda? Que el te ha regalado. Yo estoy en el beso de altón. Vos también, ¿ves? Ve, que no. Yo voy a hacerlo por una persona. ¿El qué? ¿Bajar de peso? ¿Bajar de peso? Baja de siete libras. ¿Dónde vos? Siete libras. Ajá. Vamos a ir a ver cómo quedó aquello. Mira, gente, así quedó lo que hemos hecho. Hola. ¿Y todavía estás aquí? Sí. ¿Qué le falta? ¿Usted había asistido a un evento así como este? Sí, ya antes. ¿Aquí mismo? Sí, aquí mismo. ¿De qué se trató ese evento? De lo mismo. Estaba así ordenando para el siguiente día y ya está listo ya todo. No, pero yo digo así como de estar pareja. O sea, ese evento, para ese tiempo estaba la Jessica. Que fue, que ese día le canté yo hasta el infinito maníaco. Es la canción que yo le dediqué a ella. Ah, vos le dediqué a la canción para que a la gente le gustó. Fue aquí mismo. Ajá. Sí, le gustaba. ¿Y qué fue? Digamos, fue algo de 14 de febrero? Yo creo que sí, ese mismo día fue. Porque digamos, normalmente es tipo 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad que se hace en este tipo de eventos. Ajá. Entonces, me imagino que ese día fue, 14 de febrero. Sí, creo que sí. ¿Y ella qué te dijo? ¿Le gustó lo que vos le cantaste? Sí. Ah, ¿se enamoró de vos? No, 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 es que como ella solo, o sea, que me decían que andaba, que andaba, que andaba con ella, pero después ya fuera de cámara, ya me, ya me, me hacía para un lado. ¿Ella? Ajá. Ah, pero, pero digamos, a vos sí te gustaba ella en ese entonces. Sí, a mí sí. ¿Era bonita la Jessica? Sí, era bonita. ¿Ves todavía pues porque todavía están? Todavía están. ¿Y qué es eso? Yo pensé que íbamos a cantar un poquito. ¿Qué te vas a poner mañana pues? Ya lo tengo ya listo. ¿Ya? ¿Y qué te vas a poner? Un pantalón. Secreto. ¿Ah? Secreto. Ajá. ¿Y a esta bicha le cantaras esa canción? Yo la canto. ¿Cuál canción? Hasta el infinito, muñeca. Que te la cantes un pedacito, cantale un pedacito. Es que ahorita no me la has aprendido, no la he ensayado. ¿Tengo que? Quiero amarte hasta el infinito. Quiero confesarte. Quiero confesarte, ¿qué ha dicho? Dale, porque usted la puede dejar. No, todavía. ¿Qué le tengo que ensayar? Ensayarla y cuando te la aprendas bien me la cantas. Pero en un video. Pues decir, yo le quiero cantar una canción a ella. ¿Qué? Esa canción la dedicaste a la Jessica, vale. ¿Le vas a regalar algo por la canción? Sí. ¿Le vas a cantar? Pero me tuve ahí y te convence o así te convence. Así me convence, yo voy a regalar algo. ¿Por qué está en chata certera? No puede ser la cuñada. Es un compromiso. No puede ser la cuñada, no puede ser. Sí, es que él es mi cuñada. Es que el día que fuimos a la casa, se enamoró de la Sofía. Y a la Sofía viene ahí también, creo que no te recule mucho con esto. Sí, y todo. ¡Fuera! Pero sí, mira, aprendértela y una vez que, porque la Sofía al rato viene por acá, te la cantas a ella. A mí, va a venir. No, Dios. Mañana ni va a venir, pero no va a poder. Así que va a venir un día de estos, de esta semana. ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿La manita de Anís? ¡Hermán! ¿Qué? ¿Con las orejas? ¿Con algún evento así como este? ¿Antes? ¿De qué? ¿De así como este? ¿De Andrés? No, de eso no. ¿Y más antes hacíamos las ganas navideñas? ¿Te decoraban todo? Como en la escuela, para los días, así como de febrero, solo hacían como refrigerios, o jugaban, a mí no sé. Casi siempre acostumbraron a hacer como un baile, para cantarse de febrero. Se comía pastel, comida. No. Adornábamos así bien tonitos. No sé allá de bomba, pero nosotros aquí existíamos. Solo uno. Ajá. Y bailábamos, bailábamos. Bueno, antes que decirlo, no estaba aquí en el canal, era un poco más fácil. Pero ahora no, ahora sí. Se han puesto nuevas. ¿Cómo explicarlo? Para hacerlo mejor. Ajá. Yo sé que va a estar bonito. Sí, yo también. Primero Dios que salga bonito. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sabes de lo que yo me doy cuenta, Hilo? ¿De qué? Que el IPE tiene más chichas que yo. No, porque yo hago ejercicio. Me gusta. Movelas pues. Intentar moverlas. No, hoy. A moverlas pues. Hoy no puedo, antes sí podía. Ve. Antes sí podía. Movelas pues. Quitarte la camisa y moverlas. Así como las subes. Una. Este bicho antes. Este bicho antes. No, no puedo. Antes sí podía. Que andaba solo en la calle así para arriba y para abajo. Y tenía sus vicios y todo eso. Las cosas que ya sabemos del pasado. Este. Estaba bien delgado. Y ahora bien gordito. Está. Mira el grande. Grande. Que tiene. Hoy está más gordo que mi este bicho. Ve. Sí. Este hilo ya va a desaparecer. Sí, oí. El hilo anemia tiene. ¿Qué sentimos mejor? Este ya está de más. Ah. Este como? La vida que tenías antes o ahora que estás aquí en el canal. Ahora. Creo que la vida que yo tenía antes. O sea, no la deseo a nadie porque. Es mala. Es mala. Esa cosa. Porque veo hasta las chinas perdías. Las camisas. ¿Y dónde las perdías? Por andar en la calle tomando. Dormías hasta en el suelo. Casi la calle. Casi las peladillas. Pero mira. En este entonces vos no andabas un 5 en la bolsa. No andabas un 5. No andabas un 5. No andabas un 5. Y ahora? Ahora. Estaban un 5. Estaban un 5. Estaban una gran experiencia. O lo invitando a todos aquí andas. Ah. Te lo invitaban a nosotros a veces. Allá está bien el Jaranada en la tienda. Sí, el Jaranada también. A ver si también los Jaranada en la tienda también. Pero si. Ahora es una Jaranada en el chavano. Ahora es una Jaranada en la tierra. Ahora es una Jaranada. Si. como si anduvo en la calle y eso puede volver a recaer digamos pero allá es el que tendría como no va que ya no lo hace Felipe ya no va y por qué gracias por la oportunidad que me dio de vuelta de volver a entrar aquí en la sede de andar con ellos aquí y a los sujetos también por verme tomar la presa de nuevo de volver a quedarme como me quedaban antes o sea que ya no te querían aquí no, nada por andar tomando en los vicios y todo eso hubo un tiempo que le prohibimos la entrada aquí por lo que andaba y no queríamos nosotros como haberlos involucrado en nada entonces se le prohibió la entrada pero quizás como dos o tres meses y de ahí pues vaya esa choco y ya hoy pues ya está aquí de vuelta pero ya se le dio un gran cambio si hemos estado pendiente de él digamos de aconsejarle y regañarlo porque a veces cuesta ya acaso eso va hay que se enoja a veces que los regañan se enoja o que lo manden a bañar no le gusta yo le ponía de ejemplo ahora va cuantas veces antes había ido por lo menos a guatemala digamos nunca cuando nosotros ya fuiste te fuiste a divertir allá te fuiste bañándote viendo bikinis y todo eso va te gustaban los bikinis de las de allá va preparate para mañana mira Belipe y si mañana haces pareja con la Carmen te vas a besar con ella después me voy a ensobar el lomo porque su hermana me va a pegar mira Belipe y si vos ya tienes pareja y yo te quiero robar este te vas a decidir por mi no no porque es que yo soy su cuñada si si ve mira yo no me aguanto porque se llegue mañana un beso un beso a la cámara un beso ay a vos dice mañana esperas por mañana porque mañana no te voy a besar mañana Lipe mañana si yo te agarro no te suel bueno desde la bicha lo cumple ahorita anda contenta anda regalando besos la bicha hoy es muy feliz hoy doy lo que me pidan vaya Lipe un abrazo un abrazo un abrazo vaya ahí está mira esta bicha que sale muy bien que gracia digo que estas haciendo una mujer no lo sé pero soy tu hombre desgraciada no elife definitivamente ya me dice que no ya lo perdieron aquí con ojos perdidos ah se lo llevaron ah se lo llevaron con los tacones quiero ver ya aprendió a modelar pues si ya ya la vamos a ver ahí ahí ahora y puedes usar tacones solo él no no yo que te di todo mi amor y me entregui no no es mi alma niña tope no 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 no